Pues ya salen los jugadores del Barça, también los del Manresa, lo hacen a la derecha, a la izquierda de sus imágenes. Orden inverso del escudo que ven en las imágenes. Este es el partido de la división de Norcaet, jornada número 11. Por el señor José Javier Gómez López, asistido en bandas por Albert Delgado y Gabriel Rodríguez. Recordamos nuevamente las aignaciones con Alonso en portería, Joan Anaia, Sergio Domínguez, Enricard Pulido y Denís, Gerard, Javi Alba, Toni, Jorge Javier, Dani y Nil Calderó. El Palomino, Gómez, Iker Córdoba, Gamboa, Cristóbal, Jani Amadú, empezarán desde el banco de suplentes del técnico Marc Serra. El capitán es Pol Ramón, es el capitán del Manresa, que va a jugar con series de aulas en portería, Alcalá, Moreno, Arnau, Pallarés, Achiba, Roger, el mismo Pol Ramón, Arnau, Marc Bombardo y Casamellas. Partido, una arenga. Reñida, reñida entre Barça, España y Girona. Es verdad que el único equipo que no ha perdido ni un partido cuando arranca en este preciso momento el encuentro es el Barça. Único Barça, el guardameta. Atención, el disparo desde la lejanía, no va mal enfocado, pero... ¡Uy, ha entrado! ¡No, no, no! ¡No entró esa pelota! ¡A punto estuvo! Y el efecto óptico que a ustedes seguramente se le hace mejor gol es precisamente por las redes de atrás. Tocando precisamente Jorge Javier, tocando en corto para Toni. Toni hacia el centro del campo, buscando triangular, mover la pelota, el disparo con la izquierda, tiene que bloquear a segundo tiempo. Y a Bocajarra, aunque la jugada ya estaba invalidada. Vemos la jugada, como movió bien de izquierda a derecha, el disparo seco, no atrapa bien el guardameta. Está preparado, ahí está ese centro. El remate con la cabeza y al poste. El remate con la cabeza y al poste. Esa... ...de sobresaliente. Cuando vemos la repetición de ese poste, segunda clara nuevamente de Jorge. Tiene que salir bien a la cruce sin falta, aunque se enfada y adiciona a la contra del Barça, porque puede salir con peligro. Ahí está Toni, Toni hacia la izquierda para Jorge Javier. Va con todo y esta falta ha ido a hacer daño y eso tiene que ser amarilla y naranja. Falta muy clara. Le ha podido hacer mucho daño. Gerard sigue abriendo el Barça, buscando un recoveco para poder... ¡Uy, atención! Esa piedra que finalmente ha comprendido en un control. El disparo y fuera. Ocasión clara del Barça. ¡Qué control con el pecho! Porque la piedra era importante de Toni Martín. Muy buena, tengo que decirlo. Aunque la jugada del Barça sigue siendo válida. Centro con la izquierda. Manos clarísimas, penalti. Sí. Manos clarísimas, penalti. Una pena por el Manresa, por el Nastic. Jugada. Era la última de la primera parte. Las manos son clarísimas, no hay ningún tipo de duda. Hubo penalti. Está bien pitado por el señor José Javier Gómez López. El encargado es el capitán, Gerard Hernández. Bajo palos taulats. Ahí está Hernández. Ahí está el de Viladecans. Pierna derecha. La para taulats y el rechace fuera. La para taulats y el rechace fuera. Moral, que está haciendo un partidazo. Detiene el penalti. El remate fuera. La extremidad. Finalmente está en el verde. Atención porque Camaño está solo. Atención el disparo. Y esto es por lo que el Barça quiere un buen portero para que se haga de valer. En este caso, Nono del Castillo. Ante Camaño estuvo solo. Se hizo enorme. El portero de Cartagena, el Nastic de Manresa. A punto de adelantarse el conjunto de Sergi Spez, que se habrá tirado de los pelos. Después de esa jugada que ha fallado Camaño. El disparo, el remate y al palo. El remate de cabeza y al palo. ¿Cómo está el partido, damas y caballeros, niños y niñas? Que ha pitado el penalti. Déjenme ver por qué no. Este remate va al poste. La pelota que está jugando es Barça. Como decimos, ocasión muy clara la que ha tenido doble ocasión el Nastic de Manresa. Un mano a mano y un cabezazo al poste. Calcada, si me permiten, la de Jorge Javier. Atención que está Dani. El guipuzcuano cediendo para Cristo. El disparo detiene. ¿Cómo está el partido? ¿Qué pasa? ¿Qué? Control de Cristo. El palomino era el jugador que faltaba de los nuevos por estar en el verde. No hay falta. Atención porque hay superhéroes en América. Es un 4 para 2. Atención a la jugada que puede marcar el Nastic. Que mate con la izquierda. Para eso hay portero. Y pone el pie lo justo, aunque Sergi llegaba como un avión. La última. Palomino al punto de penalti. Jorge Javier, el disparo arriba. ¿Cómo la bajó al Oztlatan Ibrahimović? Al aéreo, fíjense el salto. ¿Cómo la baja con el pecho? Va a llegar a su fin en este preciso instante. Enhorabuena al Nastic de Manresa. Que acaba de conseguir un empate trascendental en la ciudad esportiva. Joan Gamper, el Barça, que suma un puntito. 13 puntos, 12 españoles. Y Sirona por tanto sigue líder el equipo de Marc Serra, que es lo importante. Nosotros, vamos a ir caballeros, niños y niñas, nos despedimos. Pero vaya.